Ay, que te bailo todo, ¿eh? ¿Qué estamos escuchando, producción? A ver, un poquito más. Yo te subo acá, ¿eh? Lo único que hago es extrañarte Por favor, un poquito más Dice Que me siento solo Fue lo que dijiste Tengo que contarte Que ya lo conseguiste Es verdad, lo único que hago Es extrañarte Y en verdad, lo único que quiero Es abrazarte Y dame tu mano Para así volar Como lo hicimos tan enamorados Dame una chance más No entiendo cómo pudiste olvidarte Todo lo que nos amamos Dame solo una oportunidad Esta canción la compuse en pandemia Ay, un aplauso Bienvenido a Rodri A nuestro stream de Telefe Un placer, un placer Un placer, de verdad Un placer es todo nuestro Por favor, por favor Gracias por invitarme Gracias por tenerme en cuenta Siempre siento que es un privilegio Y una bendición Tener un micrófono Y un lugar en donde poder charlar Y donde poder conversar Porque de esta manera Creo que la gente Nos conoce un poquito más Tal cual Y está buenísimo El streaming Porque uno puede Puede hablar de lo que quiera Cada uno nos conocemos De otro lado Está buenísimo Y yo quiero Conocerte de otro lado Sí, a mí siempre Me quedan cortos Porque los programas Porque a mí me gusta Hablar mucho Ay, me encanta Me encanta Es más, me entrenaron Porque quería contar algo Y me dijeron No, no, no Contalo en vivo Es verdad Sí, porque me estaba contando Lo de los perritos Tenés cuatro perritos Y dije No, no, no Para, para, para Contame por qué No viniste con ninguno Pero en vivo y en directo Ahí nos estabas contando Primero no puedo venir Con los perritos Porque se ponen nerviosos En el viaje Y yo vivo en Canning De Canning hasta acá Tengo un tirón Y encima ahora con el tránsito Y todo Tardamos casi dos horas Hoy es viernes Y nada Y se sofocan Se ponen nerviosos En el viaje Porque no viajan Habitualmente conmigo Pero nada Son mi vida Junto con mi familia Es mi familia, ¿no? Exactamente Son familia Tengo O sea, teníamos cinco Lamentablemente Uno ya partió De viejito Y teníamos tres gatos Hasta hace unos días Que lamentablemente Me atropellaron A una gatita Así que tengo Ahora dos Me quedaron los dos machos Y cuatro perros machos También Guau Qué lindo Así que somos un montón En la familia Muchísimo Siento mucho Lo de la gatita Sí, la verdad Que fue una pena Te digo la verdad Esto fue así Nosotros vivíamos En Montegrande Hace dos años Nos mudamos a Canning En un barrio hermoso Y nos llevamos A toda la tropa Para allá Pero uno de nuestros gatos Crió en Montegrande Tengo un estudio Tengo un estudio Y un día Un día me dice Un cuñado mío Que vive al lado Rom Y se escuchó Maullidos Como de gatitos bebés Me voy a fijar Qué onda Porque cuando va Había dos bebés Él se los llevó O sea, Max Mi gato Que quedó en Montegrande Fue Se ve que tuvo La cría Su novia Y agarró los gatos Y se los metió En el cuarto de mi hija Porque él Dormía ahí Entonces me manda la foto Le digo No, traelos para acá Porque se van a morir Entonces me los traje Estos dos Ahora están en Canning Macho y hembra ¿Qué pasa? Después Mi hija adopta Otro más Que es un mini pumita Le decimos nosotros Porque es todo negrito Hermoso Y hace poco Encontramos a la gata O sea, me avisa Una de las chicas Del barrio Que es una chica Rescatista Me dice Te tengo que dar Una mala noticia Le decía a mi esposa Mirá Encontré a tu gata Tirada acá En el barrio En la calle Se ve que la atropellaron La dejaron ahí Lo más triste Para mí fue eso Porque quizás Si me hubiesen avisado En el momento O algo Yo podía hacer algo Pero la dejaron ahí morir Y bueno Fue una pérdida Para nosotros Más que nada Para mi hija Que son sus hijos Muy fuerte Y bueno Ahora sí que Hoy tengo dos machos Ya la hembrita No la tenemos más Y pasaron a seis machos Porque entre los dos gatos Y los cuatro perros Son todos machitos ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo dos Luciana que tiene 17 Que es ella la de los animales Y Mateo Que es ahí donde empezó esta riña Con Rocco Que fue la primera opción Que tuvimos en pandemia Y Rocco se crió conmigo Dormía conmigo Hasta que llegó Mateo Y bueno Por una cuestión de cuidado Dijimos Bueno Lo vamos a sacar afuera Con su cuchita Y todo a Rocco Pero ahí es como que Él nos hizo la cruz Se ofendió Se ofendió El salchicha El salchicha tiene eso Es muy celoso Muy celoso Porque creen que Yo los salchichas que conozco Que son bastantes Siempre me acuerdo de Rocco Roquinto Sí Siempre juran y creen Que son hijos únicos Perros únicos o perras únicas ¿Sabes que sí? Todos los salchichas Y conozco Estoy hablando de más de 6 salchichas diferentes Ahí está Rocco Ahí está Ay, Rocco Es cuando era bebé Vos sabés que Mirá, la gente va a decir Este pibe está loco Porque yo esto No lo suelo hablar Pero mi hija es testigo de esto Rocco habla Yo le hablo Y él me contesta Me contesta con sonidos Sí, sí Te creemos Con Mica te creemos Yo estoy en la mesa comiendo Y él viene y me hace Me miro así como El gatito de Shrek Me mira y me hace con la patita Ay, lo sabroso Por amor Me pide comida Entonces Y ahí entramos En una discusión Con mi esposa Me dice No le des comida Él tiene su alimento Y yo le digo Bueno, pero Eso pasa en todas las casas Sí, ¿moviste? Y yo a escondida Medio le doy Un pedazo de carne por abajo Y me dice No, si le das a él Le das a todos Claro Y los otros están Hay uno que es un chiste Que es otro salchicha Pero es pelo largo ¿Viste? Ah, sí Y Rocco Es tan inteligente Que él me abre Los ventanales Él pone la nariz La lengua Mirá lo que es Mirá que son pesados Los ventanales Él pone la nariz La lengua Y hace así Hace así Y corre y abre Y después con el hocico Hace así Abre, abre, abre Y se mete Son re inteligentes Los achichas Y el otro Es más que dado ¿Viste? Y él quiere hacer lo mismo Y vos lo ves en el vídeo Queda estampado Que está con la lengua Y la trompa así Es un chiste Y me causa mucha gracia Porque él quiere hacerlo Pero se ve que no tiene La misma fuerza No sé Tal cual Pero queda con la ¿Viste? Cuando uno hace esa broma Me viene uno A la mente Que lo tengo ahí Que está con los dientes Así No, me muero No, y son Qué sé yo Son la alegría De nuestro hogar Son parte de la familia Como siempre decimos Todo Está buenísimo Y Rodri ¿A qué edad empezaste a cantar? Más o menos Porque tenés una voz Que la verdad Que es lo muy espectacular Desde que tengo uso de razón Siempre Siempre canté De muy chiquitito Los recuerdos que tengo ¿No? Con mi hermana Celeste Cantábamos mucho Ella escuchaba Muy fanática De Luis Miguel María Caray Maraya Caray Como dicen en inglés María Caray Voice to Men Todo ese estilo de música Mi mamá Escuchaba más Estilo flamenco Isabel Pantoja Todo ese estilo Mi viejo más tango Entonces tuve una mezcla De todo ¿Eso es clave o no? Sí Y me pasó Sí Que no escuchar siempre El mismo estilo de música O de la misma época O de la misma región Yo creo que la variedad Total Sí Yo tengo Una mezcla de todo Y me gusta la música En general Quizás lo único Que nunca Escuché No porque no me gusta Sino porque por ahí Yo nunca lo entendí Porque soy más romanticón Fue el heavy metal Fue algo que nunca Nunca lo O sea me sorprende Igual Admiro Admiro Porque viste que Es un estilo Es algo Yo los escucho cantar Y digo yo Canto un minuto así Quedo disfónico Porque es todo ¿Viste? Nunca lo entendí Pero sí Obviamente lo respeto Siento que esa forma Es un método distinto Pero nunca lo entendí Ahora después Escucho todo Y bueno Hace ya Va a ser nueve años Que empecé también A escuchar música cristiana Debido a mi cambio En mi estilo de vida Y también como que me rompió la cabeza El Cómo fue evolucionando La música cristiana Hoy en día Yo veo un concierto De música cristiana Y me parte la cabeza La perfección que hay En toda su estructura Bueno, te felicito Y yo te quiero contar Algo de mí No te contesté Lo que me preguntaste No, no ¿Qué lo había preguntado? No, no Yo quiero escuchar Yo voy a escuchar Carito Ok, tenés por ahí Ah, acá estoy Esperen No, ¿de qué edad? Yo desde que tengo Usted razón No, no Te digo Con mi hermana Yo tendría unos seis años Siete años Y poníamos Yo vengo de la época Del cassette, ¿no? Sí Que poníamos cassette Grabábamos lo que pedíamos En la radio Y todo ese mambo ¿Cuántos años tenés? Bueno, ni un corte Ah, no, bueno No te molesta No, no No, viste que Las mujeres somos No, pero parece Mucho más chico Por eso te pregunté No, tengo cuarenta Y te digo Cuando tenía seis Siete años Con mi hermana Escuchaba Me pedíamos tema Tengo un recuerdo Muy lindo Que me acuerdo Que fuimos caminando Hasta la radio Que eran No sé Veinte cuadras Sí Yo vivo en Montegrande O sea, me crié En Barrio Malvinas Y esto era en el centro Una de las radios que había Ok Eran como veinte cuadras Caminando Y fuimos a pedir El tema Que queríamos Decídete Luis Miguel Y volvimos corriendo A casa Para escucharlo Para escuchar Cuando la pasaban Y la enganchamos justo Lo grabamos Y desde ese momento Tengo ese recuerdo A mí me pedían Mi familia que cante Ay, qué lindo Pero yo siempre Tuve mucha vergüenza Hasta el día de hoy Siempre Entonces cuando Me pedían que cante Y yo decía que no Porque me da vergüenza Me decían Pero te damos una moneda Viste Para comprar un dulce O algo Entonces yo decía Bueno, pero no me miren Y me ponía en un rincón Como en penitencia Así mirando a la pared Con la cabeza gacha Y cantaba así Para ganarme la moneda Pero de la vergüenza Que tenía De que me estaban mirando Era como que Ese era mi refugio Para poder cantar Después cantaban Siempre en la ducha Siempre Me sorprende Porque sos súper dado ¿No, Mica? Sos súper dado Desde que llegaste Hola Y la placa Pero eso me lo dio La música Muy extrovertido Eso me lo dio la música Yo sé que vengo A un streaming En donde tengo que Afrontar una cámara Ahora vos me llevas Un cumpleaños Y hay Diez personas Que yo no conozco ¿Y no les hablás? Y no Y me quedo en un rincón Así como medio Ah, mira Sí, me cuesta romper eso Hasta el día de hoy Yo siento que la música Incluso la televisión Me da como esa coraza De poder Expresar Sí Y Pero Vamos a lo más íntimo En mi intimidad En lo personal Yo evito ir a cumpleaños Donde no conozco gente Porque me pasa justamente eso De que me inhibo mucho ¿Viste? Me meto para adentro Y es loco Sí Es loco porque Vos me ves Como dijiste Súper extrovertido Vengo así Pum, pum Pero sea lo que vengo ¿No? Claro Ahora Esta misma situación Con personas Que yo no conozco Con personas Que yo no conozco En un cumpleaños Olvidate Pero porque ya vas con ese Me dicen Cantate algo A veces me invitan a cumpleaños Sí, obvio Si venís a mi cumpleaños Te digo que cantes Todo Yo me pongo a bailar Y no paro Y me dicen Che, si ponemos una pista ¿Cantás algo? Obvio Ay, es como que Viste Como mi mente No está preparada Para ese momento No es mi show ¿Viste? Y es como que Lo termino haciendo Piso el escenario Dos, tres minutos Y ya Ya está Me comí el escenario Pero me pasa de que Claro De chiquitito No sé lo que era Mi primer show Mi primer show Yo lo hice con los ojos cerrados 60 minutos cantando Con los ojos cerrados ¿En dónde? Guau Fue, me contrataron Para un casamiento En ese momento Yo cantaba con pistas Fue justamente Cuando salí de Popstars Guau Ok ¿Ibas solo en ese caso? Que se emitió por Telefe La primera vez ¿Fuiste solo? ¿Ibas en compañía? ¿Cómo era? No, ahí fui solo Guau Solito, solito Con mini disc Ah, qué genialidad Qué genialidad Yo vivo de aquellas ¿Viste? Mini disc Y me contrataron Porque bueno Me habían visto en Popstar Qué sé yo Era un primo de mi mamá Es un primo de mi mamá Se casaba Me contrata Y me dice Yo quiero que hagas todo balada Me dice Bueno, yo llevé mis mini disc Con todo balada La voz te encanta Así que Me encanta Buenísimo, claro Y claro Cuando tuve que subir Empecé, no sé Acariciarme de un sueño Y así El suave murmullo De tu suspirar Y todo el show 60 minutos cantando así Con los ojos cerrados Y la gente ¿Qué sentías vos? ¿Qué escuchabas? No, cuando terminó el show Me llama el primo de mi mamá Me lleva como a un camarincito Me dice No, venía si te pago Qué sé yo Me tenía la plata preparada En un sobre Y me dice Hermoso Lo único me dice Te tengo que decir algo Un consejo Si vos querés tomarlo Mirá la gente Me dice Porque cantás Sí, y le expliqué Lo que pasa es que Es mi primer show Yo soy muy vergonzoso Le digo una cosa Y en Popstars Yo me tuve que adaptar A todos los chicos A ver, a ver, a ver En el 2002 Guau ¿Viste que estaba Con los ojos cerrados? Sí Ay, a ver Pará que es interesantísimo Increíble Mirá, mirá, mirá Mirá Ay No, no, no Te miento No, no, sí, sí No, que siempre te creí Pero qué loco Con los ojos cerrados Guau Qué buena voz Ese tema lo canté Porque estaba Magalí Bachor Y dije Ella era corista De Diego Torres Y dije Voy por ahí Inteligente Inteligente No, no, tenés una voz Increíble 18 años tenía ahí Un bebé No, tremendo Estaba re nervioso Estaba, mirá Sí Nos esperás en la banqueta Rodrigo Ay, Dios mío Te acordás como si fuera ayer Sí Me hicieron una broma De que no quedaba ese día No Pero yo estaba blanco Papel, mirá Mirá mi cara Sí Los ojos hundidos Todos los nervios que tenía Vení, Rodrigo Él sabe que la presión Perjudicó su desempeño Me mataba esa voz Él sabe que la presión Perjudicaba En el próximo bloque Te lo contamos No, era tremendo Guau, próximo bloque Eterno Eterno No, es tremendo No, es tremendo Fernando López Rossi Magaliba Chor Y Pablo Ramírez Vení, Rodrigo Por todo Ay, me dicen No nos gustó Cuando uno Viste Como que me Me tiraron abajo mal No, no Tu cara Los nervios No, no 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 No se mueve No pone onda Y yo sentía Que le había puesto Todo Claro Ay, no Pobre No, no Ya está Listo Afuera No, tremendo Tremendo Rodrigo Yo te quería preguntar Cómo llegó Bueno, yo soy creyente Y quería preguntarte Cómo descubriste Al Señor En tu vida Guau Es una ley Historia Pero te la voy a tratar De resumir Tenemos tiempo Mirá, yo Bueno Vengo de una familia Muy humilde Donde soñaba mucho Con el escenario Yo en su momento No sabía Si era por la música O si era por la actuación Porque también es algo Que me gusta mucho Pero sabía que De alguna forma Es algo que explico Y hay gente Que me lo comprende Y hay gente que no Yo Siempre supe Que todo iba a estar bien ¿Viste? No tenía nada No tenía nada Hoy entiendo Que eso es la fe Yo siempre supe Que todo iba a estar bien Y no sabía Cómo expresarlo Me acuerdo que Con mi esposa Ganábamos dos manguitos Porque nosotros Hace muchos años Que estamos juntos Yo la conocí a ella Con 14 años Antes de que yo Entré a Popstar Ya estaba con mi esposa Yo Éramos noviecitos Y Y me acuerdo que Teníamos que comprar algo Y teníamos la platita ahorrada Mi esposa hacía Tres trabajos Donde Changueaba Y ganaba dos manguitos Yo Que ganaba mis manguitos también Y íbamos Como ahorrando Y me acuerdo que Por ahí yo tenía que comprar algo No sé Lo que sea Un termo Y mi esposa me decía Pero Papi No podemos comprar Tenemos que Yo le decía Pero Tranquila Vamos a comprarlo De alguna manera Vamos a salir adelante ¿Viste? Y siempre Llegamos a vender Cosas Me acuerdo que A mi esposa Le habían regalado Para su cumpleaños Unos anillitos de oro Unas cadenitas Yo ya empezaba Como dentro de todo A cantar Y a hacer mis primeros Actuaciones Con los mini dish Y ella me veía Con mi ropita Que no daba más ¿Viste? Y me acuerdo que Yo pasaba siempre Por una vidriera Miraba unas remeras Que me gustaban Que tenían como un dragón Acá De colores Ella me decía Te gusta ¿No? Sí Le digo Pero tan cara Ponele que en ese momento Valían 70 pesos Era muchísimo Y a mi me pagaban 70 pesos para cantar Claro Y ella un día Agarró sin decirme nada Fue vendió Todo lo que tenía de oro Fue y compró Dos camisetas de esas Y vino y me las trae Me dice Tomá Digo ¿Pero cómo hiciste? Me dice No Vendí las cosas que tenía Me dice Pero vos tenés que Tener tu ropita Para el show Me dice Entonces fuimos como Con Creciendo a la par Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Creciendo a la par ¿Qué me pasó a mí? A medida que yo fui creciendo Fui evolucionando Y de a poquito Me fui metiendo En un mundo Que era desconocido Para mí En la música Llego a un punto En donde Tenía todo El alcance de mi mano Digo todo Es todo Y empecé a cometer errores Empecé a tomar Decisiones incorrectas Lo que me llevó De la inexperiencia A creer Que lo que Todos me decían Que estaba bueno En realidad Era lo que Al pasar el tiempo Me iba a terminar Perjudicando De esto te hablo De adicciones Realizaba de tu esencia Total Total Adicciones Infidelidad Yo era una persona Re contra Hiper fiel Y todo ese sistema Al que yo me estaba metiendo Me empezó a llevar Yo siempre digo Nadie me lo inculcó Nadie me Pero Tampoco nadie te frenaba ¿Viste? Es algo que yo marco Yo hoy Tengo pautas Por ejemplo Con mi banda De que si quieren Trabajar conmigo Hay una normativa Respetada Porque lo que yo aprendí Intento Por lo menos Cuidar La familia O sea Que sea algo Íntegro Y que sea algo Que no lastime Yo digo Cuando yo me lastimaba No me lastimaba Solo yo Sino que dañaba Todo mi entorno Son experiencias Son experiencias Que uno Toma Y después Decís Bueno De esto Yo tengo que Lograr construir algo Y si a mí me sirvió Entiendo que puede servirle A otra familia Pero Para resumirte La historia A medida que yo voy Cometiendo error Tras error En un momento De alguna forma Mi esposa Descubre Esa persona Que no conocía De mí Porque yo Delante de ella Era mega fiel Super amoroso Siempre fui Una persona Que le gustó Siempre ser Un buen anfitrión Y siempre fui Muy dador Siempre fui Muy de regalar Yo capaz que tenía Dos pares de zapatos Y veía a alguien Que no tenía Y le daba uno Siempre fui así Pero Me estaba comportando Muy mal Con mi par Con mi esposa Con la persona Que realmente Me conocía En profundidad Más que mi propia familia Más que mis padres Con tu compañera Con quien habías elegido Y con Sí Se habían elegido ambos Y que me costó Muchísimo conquistar Entonces Cuando ella Empieza A darse cuenta De 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 esto En lo que yo Me había convertido Obviamente Sería cada un ídolo Y Ahí es donde Empieza En mi vida A O sea Como que se me vino Encima Todo eso malo Que yo creía Que era algo divertido Canchero Yo siempre digo Viste Como que Che Mientras Más mujeres Vos te acostás Más cancheros Hay como una Una cuestión De Social De que yo hoy entiendo Que está todo escrito La palabra dice Todo lo bueno Va a ser visto como malo Y todo lo malo Como bueno Entonces Como que empecé A A A luchar Para que Mi esposa Vuelva a confiar en mi Cosa que no pasaba Porque obviamente Yo no lo iba a lograr Sanar su corazón Obviamente De tan dañado Que estaba Entonces Empecé a tener Pensamientos De no querer Vivir más O sea En mi cabeza era Arruinaste Nosotros ya teníamos A nuestra hija Eso te iba a preguntar Ya había nacido Tu primer hija Claro En el tiempo En el tiempo En donde En donde yo Encuentro De alguna manera O voy Voy al encuentro De Dios Es donde mi hija Ya tenía seis años Mirá nosotros En un momento De nuestra vida Era Todos los días Discusión Todos los días Discusión Sacarnos en cara Cosas Reprocharnos Cosas Rencor Dolor Todo era malo Y siempre La palabra Que estaba Ahí Era separación En todo momento Entonces cuando En un momento A mi me toca Una Una gira Estados Unidos La primer gira Que hago con Rafa En ese momento Estados Unidos Antes de esa gira Nos invitaron A una cena En Adrogué Una familia amiga En el auto Desde mi casa De Montegrande Adrogué Discutiendo Nuestra hija atrás O sea Nosotros En ese momento Totalmente Velados E idos De una realidad Lo único Que nos importaba Era lastimarnos Y buscar El culpable En la relación No prestábamos Atención Que nuestra hija Nuestra hija Nos vivía Como se ponía En el medio No discuta Con seis años Llegamos a esa cena Y cuando entramos Eran la familia Perfecta Para los demás O sea Fuimos discutiendo Hasta ahí Nuestra hija Lloraba No discutan Esto Lo otro Tocamos timbre Se abrió la puerta Hola Aparentábamos Viste Que estábamos bien Pero no estábamos bien En todo esto Estábamos en una sala De la casa Porque la casa Es muy grande Y yo Buscando a mi hija Buscando a mi hija Buscando a mi hija No estaba No estaba Entonces Me paro Como quien no quiere la cosa Me paro Empiezo a buscar Y veo que En una parte Que es como un living Estaba mi hija Sentada en la falda De una de estas chicas Amiga nuestra Y mi hija hablando Llorando Nuestra amiga Llorando con mi hija Entonces yo me voy a acercar Mi hija estaba de espalda A mi Digamos Ok Cuando yo me voy a acercar Esta amiga me hace así Me hace así Me hace como que Dejala hablar Viste Entonces yo me quedo Termina esa noche Nos estábamos por ir Y esta chica se acerca A nosotros Y dicen Chicos quiero hablar con ustedes Y dice No sé Que está pasando con ustedes Pero Lu me está pidiendo ayuda Y me parece que esto Es algo Muy importante Es muy delicado No sé que pasa en sus vidas Pero me parece Que tendríamos que Que replantearnos Como padres Que es lo que estamos haciendo Porque una nena de 6 años Nos puede estar pidiendo ayuda Para mejorar la situación De sus papás Yo ese día me fui con mi cabeza Repensando Como queriendo Entender De que manera Yo podía Solucionar esto Y justo me toca Esta gira A Estados Unidos La primera vez que giraba Fue en el año 2015 Y me voy Y llego a A Estados Unidos Mi esposa me dice Todo mal Estado Todo mal Me dice Lo único que te voy a pedir Yo no te pido nada Me dice así Muy enojada Lo único que te voy a pedir Cuando llegues allá Ubiques a mis primos Que se habían ido hace unos años Y hace mucho que no los veía Y les des un abrazo por mí Me dice Yo por dentro Dentro de mis velos Y mi enojo Y todo lo malo Bueno Le digo yo Y por dentro Y dije Yo no voy a buscar a nadie Yo voy a ir a buscar A estar yo bien A sanar yo Y mi objetivo No era recuperar mi matrimonio Sanarnos Sino Por lo menos que mi hija Vuelva a recuperar su sonrisa Y que esté tranquila ¿Viste? Pero ¿Qué pasó? Dios me sorprende Porque cuando yo llego a ese lugar Yo esquivaba a esta familia La esquivaba La esquivaba La esquivaba Y un día ¿A los primos? A los primos de ella Ok Simplemente porque eran los primos de ella Y por lo que ella me había pedido Exacto Esa cuestión de orgullo Sí Tonto que tenemos los seres humanos Tal cual Entonces Me acuerdo que Un día yo dejo el celular Porque no tenía roaming Entonces No tenía sentido que me lo lleve Lo dejo en el hotel Estaba en el downtown En Miami En un hotel que se llama Hyatt Y Cuando vuelvo Me habían escrito Todo el día Rodri ¿Cómo está? ¿Quedamos? ¿Hoy qué sé yo? Siete de la mañana Ocho de la mañana Voy a llevar a los nenes al colegio Y de paso voy a revisar Yo tenía unas máquinas de publicidad En varios hoteles Y ahí justo tenían que revisar una Así una seguidilla de mensajes Rodri ya fui a llevar a los nenes Rodri estoy volviendo con los nenes Al hotel Rodri te esperamos Rodri se durmieron los nenes Así Lo que te digo Eterno Era Cada mensaje que le día Me sentía peor Entonces Ese día les dije Chicos Mañana a tal hora Nos encontramos Vamos a tomar unos mates Yo los nenes Los dejé de ver Tiziano En su momento Era No sé Un año Y a la nena De bebé Ya eran grandes ¿Cuántos años tenían? Y te digo Ponele que Tiziano tenía 12 Y la nena tenía 7 Ponele No recuerdo bien Pero ponele Había pasado mucho tiempo A eso iba Yo bajo el ascensor El día que quedo Después de haberme sentido pésimo Bajo el ascensor Si ahora hay el ascensor Y los nenes Vienen corriendo Tío Así me dan un abrazo Mirá te lo cuento Me emociona Porque Me dan un abrazo Como El abrazo que yo necesitaba Yo sentía a Dios En ese momento Abrazándome Con esos Chicos ¿No? Que la nena Ni siquiera se acordaba de mí Y fue como Tío Qué bueno que viniste Y me acerco a ellos Cada vez yo me sentía peor Fue un cachetazo Tras otro Esa gira A todo esto Facu Hoy trabaja conmigo Facundo Facundo Me lleva al auto Y yo me voy a sentar atrás Supuestamente La prima de mi esposa No estaba Porque Trabajaba en Puerto Rico Iba y venía Cuando voy a abrir la puerta Me dice Estaba atrás O sea me voy a sentar atrás Y estaba la prima Me dice Primo Le digo ¿Qué haces acá? Vina a recibirte O sea era un cachetazo Atrás del otro Pero bueno te vas a en Puerto Rico Sí pero Pedí el día Vine a recibirte Para que estemos en familia Anda adelante Me dice No Le digo Anda adelante Era todo como muy servicial Me siento adelante Arrancamos viaje Facu me dice ¿Qué querés tomar? ¿Querés tomar mate? ¿Querés tomar una Coca-Cola? ¿Un refresco? ¿Qué querés hacer? Le digo Vamos a tomar unos mates Bueno te vamos a llevar a una panadería Me dice Que venden facturas Que es tremendo Como si fuese que estamos en Argentina Genial En el camino Mía la nena me dice Le dice a papá Estamos conversando Algo que no pasaba en mi familia O sea a mí me sorprendía todo el tiempo eso Algo que no pasaba últimamente No Era todo un desastre en mi casa Por eso Dice Estaba hablando con Facu Yo así Él manejando Yo así Y la nena dice Papi Me dice Perdóname Ro ¿Qué mi amor? O sea fue como A mí mi hija era Pa, 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 pa ¿Qué pasa? Viste así era mi casa Papi ¿Qué pasa amor? ¿Le puedo cantar una canción al tío? Sí mi amor ¿Cómo no? Y me canta una canción Me canta una canción cristiana Pero lo que decía la canción Era todo Esto Es para mí O sea viste Bueno Llegamos a la casa Ponemos los mates Yo de no querer Encontrarme con ellos Pasé tres noches Con ellos llorando Contándole todo lo que nos estaba pasando Ellos me escucharon Me escucharon Me escucharon Pero en ese proceso De yo contarles Sucedían cosas En la casa Por ejemplo Llegamos Amor Voy a poner la pava Y ella decía No mi amor Vos quédate con Roque Yo preparo el mate Era todo como muy amor Muy Yo decía Esto familia Ingal ¿De dónde salieron? Viste Los miraba y me daba envidia Porque yo decía Loco Yo quiero esto para mi vida Y era como que No Yo hago esto Bueno Bueno Se peleaban Sí A ver quién hacía más Viste No Hacelo vos No Yo lo hago No A mí me revoleaba Con algo por la cabeza Mi señora Hacemos mate No Pum Hacetelo vos Ellos eran No Yo pongo la pava Bueno Bueno Voy a buscar la Era todo así Viene el nene Papá ¿Puedo jugar un play con el tío? Bueno Pero un partido Vamos a jugar un partido Me gana el nene Tiziano Yo obviamente estaba bien broncado Le digo Bueno Uno más No Pero tío Viste que papá me dejó uno solo Yo decía Guau Pará O sea La criatura le hace caso O sea Claro Le digo No Pero jugamos No tío Me dice Mi papá me dejó uno solo Entonces le digo Che Facu Sí hijo Uno más Dale No pasa nada Juega con el tío Bueno Si mi papá dijo que sí Así Así Yo decía Che pará Yo quiero esto ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo se llega a esto? Entonces Esas tres noches En un momento Yo hablaba Y lloraba Y ella me decía Bueno Ro tranquilo Todo va a estar bien Ellos me hablaban Y sentían una paz Que no era habitual En mi casa Entonces en un momento Le digo Chico Yo quiero No sé si ustedes se dan cuenta Le digo Pero Yo quiero estar como están ustedes Le digo Me dice Mira Ron Que vos no lo creas Nosotros llegamos acá A Estados Unidos Y nos separamos ¿Cómo que? Sí ¿Viste lo que vos nos contamos? Nosotros estábamos peor No te creo Sí Me dice Esto que ves Es un trabajo Día a día Un proceso largo Pero que hizo Dios ¿Cómo hizo Dios? Sí Me dice Mirá Te vamos a contar algo Nosotros llegamos acá No teníamos trabajo Nos empezamos a pelear Porque para qué vinimos acá Y ahora qué hacemos con los chicos Y no tenemos Y no tenemos casa Y esto y lo otro Y empezamos a faltar la comida Empezó a faltar la comida Yo me quedo sin trabajo Un día me voy Dormí en la calle Porque nos peleábamos Todos Un día hablábamos No pero pará Y un día estábamos Nos mirábamos las caras Porque no teníamos Para darle comer a los chicos Golpean la puerta Cuando vamos a abrir Solo había Un plato de comida Así en la mesa Como un bols Con comida Y una carta Que decía Dios me dijo Que en esta casa Hay necesidad Esto es para ustedes Entonces ellos Se empezaron a mirar De qué se trata esto O sea Qué tipo de broma es Entonces empezaron A investigar en el barrio ¿Quién le podría Haber llevado eso? Llegan a una señora Hablando No puede ser Puede ser acá Puede ser allá Puede ser allá Llegan a una señora Cuando golpean Abre la puerta Dicen Hola mirá Nosotros nos llegó esto Sí se fui yo ¿Y vos cómo sabés Que nosotros no tenemos Para comer? Y la señora dice Mirá Yo oro todos los días Dios me salvó a mí Entonces yo oro Todos los días Y le pido a Dios Que me muestre Donde hay necesidad Y Dios me mostró Tu portal Entonces yo preparé Una comida Para mí Y también preparé Una comida Para ustedes Y la llevé Hice lo que Dios Me pidió Dice ¿Sabés qué? Te queremos contar algo Nosotros No tenemos para comer Entonces Ella les dice Mirá Si les sirve De consuelo O de alguna manera Yo quiero Presentarles esto Dice yo A mí Dios me salvó La vida Y yo quiero Llevarlos a mi iglesia Entonces ellos Ahí asisten a la iglesia Yo les digo ¿Y qué pasó? No Dice entramos Pensamos que estaban Todos locos Que levantaban las manos Que uno se caía Dijimos esto no es para nosotros Nos volvimos a casa Y estábamos mal 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 Y un día Dice Facu Yo le dije Amor Intentémoslo Quizás La primera impresión No nos gustó Pero ¿Por qué no seguimos insistiendo? Quizás ahí está la solución Y Y fuimos por segunda vez Y nunca más dejamos Se transformó En nuestra segunda casa Y hoy lo que ves Es ese proceso Fue un día a día Digo yo Y bueno Yo quiero intentarlo Yo quiero eso también ¿Cómo hago? Bueno nosotros justo mañana Tenemos En nuestra iglesia Una reunión Si querés vamos Bueno Fuimos Entré Yo no te puedo explicar Lo que sucedió Ese día Porque yo fui Totalmente Rendido Esa es la palabra ¿Sabés qué? Fue mi última ficha Yo ese día pensé Dije yo Necesito estar Como esta familia ¿No? Yo necesito Recuperar la sonrisa La confianza De mi familia La felicidad Lo que éramos Y Y yo me acuerdo Que entré a ese lugar Y lo único que hice Fue Miré para arriba Y dije Bueno si existís Te pido que me lo muestres Para mí fue Cinco minutos Fue una reunión De casi dos horas Yo salí de ese lugar Liviano ¿Viste? Como ¿Qué pasó acá? Y me acuerdo que Los chicos me dicen ¿Cómo te sentiste? No la verdad que Re bien Me pareció Fue cortito Fueron casi dos horas Y aparece una familia Porque ahí La mayoría son boricuas ¿Viste? Como que Hablan un poco español Un poco inglés Entonces apareció Una familia Que era como Cubana Que eran Compañeros de ellos O sea hermanos de la iglesia Junto con los primos De mi esposa Y como que Me saludan a mí Como uno más ¿Viste? Hermano querido Dicen Él es nuestro primo Vino a Argentina Oh de qué iglesia Tú vienes Me dice Digo no Yo la primera vez Quien go Ah mi hermano Si tú estabas levantando Tus manos Y adorando Que se yo Digo no no Yo no era Y me miran los primos Y me dicen Si Rob Si que le digo Si me dice Cantaste todas las canciones Levantaste tus manos Estabas Pero después te explicamos Me dicen ellos Después te explicamos Lo que pasó No Él me está Queriendo vender algo Que no Entonces llegamos a la casa Y me pueden explicar Que es eso Que dicen Que yo hice Porque Rob me dice En la pantalla Aparecían Las letras De las canciones Y vos Cantaste Leías Cantabas todas las canciones Levantaste las manos Como que Llorabas Me dice Digo de verdad Me dice Si Eso es el Espíritu Santo Si De verdad Si Digo yo no me di cuenta Que de verdad Hice eso Me dice Si Te lo dejaron los chicos Los chicos pensaron Que era Dice Pero hay algo Que pasó Que Que nosotros Lamentamos Digo Uy Que Viste Me dice Mira Siempre que Termina la predica El pastor Dice Quien vino por primera vez Y hace hacer la oración de fe Que es como Un compromiso A empezar este camino Que es lo que vos querés hacer Pero esta vez No se hizo Yo Uy Me dice Pero no te preocupes Nosotros lo que queremos preguntarte Es si lo querés hacer Lo podemos hacer ahora Y como que yo me empecé A tirar para atrás Digo Pero que Que es eso De que se trata Dice No Simplemente Es hacer una simple oración Para aceptar a Cristo En tu corazón O sea Empezar este camino Literalmente Como se debe Y pero porque No Pero porque Está escrito en la palabra Me dicen ellos Que todo aquel que declare Que El Señor es su salvador Y Me dice Querés hacerlo Y yo como que dudaba Viste Me dice Robo Vamos para atrás Me dice Vos querés esto Y si Bueno Esta es la manera Después Una vez que vos aceptes A Cristo en tu corazón De ahí en adelante Ya Es un trato De Dios con vos Y tu compromiso De ahí Vas a depender vos De tu lealtad Y lo que vos quieras hacer Pero esto lo tenemos que hacer Bueno Dale Hagámoslo Hice esa oración Lloré como una criatura Como nunca en mi vida Y me pasó algo Que lo he contado Que esto trajo un poco De De ¿Cómo decirte? De incomodidad Pero yo Lo expliqué Porque Porque yo no nombro a nadie Yo en ese momento Si bien estaba de gira Con ráfaga Yo no nombro Quién es la persona Pero así a mí me pasó algo Yo esos tres días Que estuve con ellos Y llorando Y todo Yo tendría que haber estado En otro lado Mi objetivo era Yo playa Tomando algo Pensando en mí Sin embargo No lo hice Pero cuando yo llego Esa noche Que hago la oración de fe Yo tenía problemas Con alcoholismo Me encuentro con una persona Del staff Totalmente borracho Saliendo con una botella Y se iba a la calle O sea no podía ni caminar Pero a mí no me pasó De ver a esa persona Yo me vi Yo me vi Y sentí que Lo que Dios me estaba mostrando Era Lo primero que tenemos Que tratar es esto Entonces yo llegué Con esa persona Lo entré ¿Para dónde va? No porque Vení Vamos a tomar un café Ahí justo en el hall Hay una cafetería Que es 24 horas O sea es como un mini kiosquito Tomamos un café Lo acompañé a su habitación Le digo ¿Por qué no te das una ducha? Se acostó Nos pusimos a conversar Se durmió Me fui Yo dije Esa fue una primera acción Esto es lo que tengo que hacer por mí Entonces al otro día Todo emocionado La llamo a mi esposa Le cuento mi experiencia Y yo como que Como decirte Yo me enamoré De ese Jesús De ese Dios ¿No? Me enamoré Porque Empecé ya a ver Automáticamente Yo empecé a sentirme Más liviano En paz Una paz que hacía mucho Que no tenía Y un amor por recuperar Mi familia Que no tenía Como si Yo siempre pongo el ejemplo Como si hubiese tenido Cinco lentes negras A eso te iba a decir Y que fueron La tenías físicamente Sí Pero no la tenías Total No, porque uno es orgulloso Y uno es egocéntrico ¿No? Yo creo que todos somos así De alguna forma El sistema nos lleva a pensar así O a sentir así Ya lo creo Entonces cuando Cuando yo empiezo Como que me empezaron a salir Esos Esas gafas Y empiezo a ver con claridad De alguna manera Yo te lo explico Naturalmente así Sí, sí, sí Como si empezara a ver con claridad Dije, pará Yo tengo una familia Y yo tengo una hija Y yo tengo una esposa Y ¿Qué estoy haciendo? Como que me empecé a dar cuenta De muchas cosas Y la llamo con esa emoción ¿Y ella? Ella me dijo ¿Qué? Digo, sí Que conocí a Jesús Y que esto Que lo otro Que estoy enamorado Y que voy a llegar Y perdón por todo Y vamos a cambiar Y ella cuando corta Empezó a decirle A toda mi familia A mis amigos Rodrigo está loco Rodrigo está loco No sabés Me llamó Dice que está enamorado De Jesús Que esto Que lo otro Hasta que llega Una amiga Nuestra Estaba acá En Buenos Aires En Buenos Aires Es de Ramallo ella Ok, ok Pero digo Que pasaba acá Mientras vos estabas allá Sí Yo estaba de gira todavía Sí Y esta amiga le dice Che, Anto ¿Y por qué no pensás Que esto puede ser real? Le dice ¿Por qué no pensás Que Que Rodrigo Cambió literal? No amiga Pero no puede ser Porque este es re infiel Y seguro es una mentira más Para seguir mintiéndome Yo ya no confío Ella ya Yo llegaba a esa gira Y me tenía las alejas preparadas Literal Entonces Dice Mirá Me dice Le dice a esta chica Mirá, Anto Yo te propongo algo Hagamos la oración Que hizo Rodri Y vos Experimentalo vos Y ella ese día Hace la oración de fe Con esta chica Con Fabiana Sí, sí En Ramallo Y empieza su camino Sin que yo lo sepa Ok Con muchas incertidumbres Con muchas dudas Ella dijo Bueno, voy a poner Una última Confianza en él Yo llego de esa gira Claro Yo empiezo De alguna forma A ser guiado Primeramente Por este primo Y después yo empecé A ir a la iglesia O sea Quería nutrirme Empiezo a leerla Se presentó A través de Claro Personas De humanos Total Se presentó En tu caso A partir de los primos De tu mujer Literal Y a ella Se le presentó A partir de la amiga De Ramallo Sí, a ver Todos le decían Sí, está loco Que esto, que lo otro Me acuerdo con uno De mis hermanos Que lo amo En ese momento Hoy, gracias a Dios Está como Que me reentienden todo Pero en ese momento Que no voy a poder Tomar más con mi hermano ¿Viste? Como que se enojó Y me dice Guau Porque él hoy me dice Él casi ya O sea Sí, brinda alguna oportunidad Pero casi ya no toma Y es como que De alguna forma Se empezó a contagiar Esto de Che, si yo me puedo divertir Igual Sin emborracharme Sin terminar tirado Y desmayado En el piso Tal cual Obvio Entonces Me acuerdo que Bueno, mi esposa Empieza Ella ir a la iglesia Donde hoy Vamos nosotros Y Y me acuerdo que Ella me espiaba Yo hacía la mía Yo Yo entendía que primero Tenía que sanar yo Entonces yo hacía la mía Yo leía la palabra Por ahí La palabra de Dios O sea, la Biblia Me encerraba En mi estudio Que estaba en el tercer piso En esa casa A orar Y oraba por ella Yo oraba por su corazón Porque yo lo que quería Era que Dios sane su corazón Porque yo sabía Lo que había ocasionado En su corazón Y sabía que yo no lo iba a hacer Entonces yo le pedía a Dios Que sane el corazón De mi esposa De mi hija Pero claro Lo que yo no sabía Era que ella me espiaba Entonces ella decía Le daba a muy tierno Lo que yo hacía Entonces ella empezó Ya a ir más profundo Y un día me confiesa Y me dice Mirá, yo estoy yendo a la iglesia Yo iba a una iglesia Yo iba No sé si se puede nombrar Donde se hacía Sí, por supuesto Yo iba a Vorterix Que se hacía Gilson Con Cris Méndez Esa fue mi primer congregación Pero yo me venía De Monte Grande Hasta Capital Y ella congregaba Ahí cerquita de casa Sí Entonces cuando ella me confiesa Yo le digo Pero tenemos que ir juntos Entonces yo me paso A la congregación Donde es mi actual congregación Donde vamos a la iglesia Y ahora es cerca de donde viven En Cali Sí, cerquita No, en Monte Grande en realidad Pero estoy cerquita de casa Ok Cuestión que De la otra casa Sí está a tres cuadras Bárbaro Cuestión de que ahí Empezamos nuestro camino Al día de hoy Bueno, toda la familia Mi hija Luciana Que es un ángel Ella vivió muchas cosas Y logró sanar Gracias a Dios Y hoy en día A veces es ella La que nos disipula a nosotros Por ejemplo Ahora cumplió 17 años Le digo Hija Te quiero armar el cumple De qué manera lo hacemos Y me dice Papi Yo no quiero ser la anfitriona Me dice Yo quiero que sea Dios Así que Vamos a A poner versículos Me dice Los que me identifican a mí Y la torta Era la torta Con la corona de espinos Que para el que entiende de esto Sabe lo que significa Una cruz Una biblia Y En un flyer grande Que ella pidió Palabra de Dios Entonces Un versículo Que la identifica a ella Y ella quería Que en todos lados Diga maranata Que es una A ver Lo quiero tratar de explicar Lo más entendible posible Significa la venida de Dios ¿No? Que es lo que todos los que creemos Estamos esperando Ella me dice Y ella me dice Yo quiero eso Y quiero Unos llaveros Para que se lleve La gente Que diga maranata Yo quiero entregarles A Jesús A la gente que venga Y ella congrega En otro lugar Que hay muchos jóvenes Porque en nuestra iglesia Porque en nuestra iglesia No hay cantos jóvenes Entonces me dice Yo quiero que vengan Todos los chicos De la iglesia Y que adoremos Y mi casa Se transformó Prácticamente En un En un solo canto En su cumpleaños Entonces yo Llamé A las doce Yo me tenía que ir A trabajar Entonces digo Bueno Gracias a todos Los que vinieron Y le digo a ella Unas palabras Y ella dice Bueno Yo estoy feliz Porque se cumplió El objetivo que tenía No ser yo La anfitriona Sino que sea Dios Y compartirles a ustedes Ese Dios Que cambió mi vida Entonces A mí me pasa Que yo veo hoy Esto Y veo Cómo estábamos Y entiendo Lo que yo encontré En ese momento Con mis primos Exacto Y hoy mucha gente Me lo pregunta a mí Hoy ven Cómo nos manejamos Bueno Ahora no está mi esposa Porque decidió quedarse Con nuestro hijo Y llevarlo a la plaza hoy Porque era un tiempito Que tenía Le mandamos Pero si no estaría acá Claro Y hoy mucha gente Que nos ve Incluso mañana domingo Nosotros No, mañana es sábado Este domingo Estamos dando Una charla de matrimonio En nuestra iglesia Nosotros Y mucha gente Nos pregunta Che, qué lindo Nos ven en los shows Y cómo se miren Y esto y lo otro Pero no saben la historia El proceso No es de la noche A la mañana Te hablo que ya van a ser Casi ocho años Entonces En ese proceso También hubo caídas También Yo siempre le explico A la gente No es que uno Acepta a Cristo Como un estilo de vida Y la vida cambia De un día para el otro Seguimos teniendo Los mismos problemas Las mismas aflicciones Las mismas heridas Lo que cambia Es que tenemos Otras herramientas Para llevarlo adelante Y ya no estamos solos O sea Nosotros Solemos luchar solos Ahora cuando Dios camina con vos Es todo distinto Y es inexplicable Por eso yo siempre digo Por más que yo te lo cuente Tenés que experimentarlo A veces me pasa De que pongo ejemplos absurdos Pero en fin Vienen En alusión A lo que digo Digo Es tan fácil Recomendar No sé Che Compré esta taza Y no sabés Que bien me resultó Y yo te la puedo dar Para que vos la pruebes Y vos la podés probar Sin comprarla Yo te la presto Che Esta crema No sabés que bien Que me hizo Mira probá un poquito Y vos la podés Con Dios es distinto Uno tiene que querer Y tiene que tener Esa relación Personal Uno Yo digo Lo primero es Yo tengo que estar bien Tengo que sanar Porque si no es como Viste cuando ves en la calle Uno que está empujando el auto Si yo no tengo fuerza La poca fuerza que tenga Le voy a ayudar a ese A ese hombre Que arranque su auto Y a empujarlo Pero me voy a quedar sin fuerza Yo Yo tengo que estar primeramente bien Porque si no es como Es como raro Es como que te estoy ayudando Pero yo todavía no estoy bien Y a nosotros nos pasa Hoy nosotros podemos hacer Esta charla de matrimonios Pero hubo un proceso En el que No podíamos hacerlo Porque había muchas cosas Todavía que remediar Que sanar Que restaurar Hoy en día yo te digo Sí Porque gracias a Dios Nosotros tenemos A Mateo que tiene tres años Y hoy nos estamos Por comer Y oramos por los alimentos Y su amén Es algo que Que para mí Nunca estuvo Como un plan Y hoy digo Wow ¿Cómo nos desperdiciamos esto? Que es tan bonito ¿No? Educar a nuestros hijos Desde este lugar Desde valorar Esa comida Que aunque yo hoy la pueda tener Yo sé de dónde vengo Y yo gracias a Dios Puedo darle ese alimento a ellos Pero que ellos lo puedan valorar Y decir Esto es una bendición de Dios Esto No es que sí Que cualquiera lo puede tener Tal cual Hay gente que pasa hambre Que pasa frío Que pasa necesidad Y nosotros por ahí Nos vamos a duchar Con una agüita caliente Y es como si nada No, yo me estoy duchando Y te lo digo literal Y no por estar hablando Con usted delante de una cámara Yo me estoy duchando Y digo Gracias señor por esto Obviamente Por ducharme Abajo de un techo Con una ducha caliente Me voy a acostar Y agradecemos con mi esposa Gracias Por un día más Por respirar un día más Por una oportunidad más Hay gente que no tiene una oportunidad Hay gente que mañana Ya no va a tener una oportunidad Y estar en una cama En un hospital Con un respirador artificial Pidiéndole a Dios Ojalá mañana me despierte Pero Me están diciendo que ya no Entonces Creo que La vida a veces Como que la pasamos de largo Como si fuese algo Que tiene que suceder Y en realidad no Es un regalo Tal cual Que lindo Que placer escucharte Si Realmente Nada Yo como te dije Creo en Dios también Y creo que Estás en esta vida Por un propósito Y tuviste que pasar Todo lo que tuviste que pasar Para estar en este lugar Y para poder utilizar El poder que tenés De la comunicación Y para decir la palabra A todos A mí Mirá A mí no me importa Que sea cursi O que te dicen Ay es cursi No viste No Yo siempre utilizo Justamente este programa Y quería que vengas para esto Te lo juro Mirá Yo sabes que A veces me preguntan ¿Y qué no harías Si te doy de vuelta La posibilidad Y yo digo No Yo repetiría todo Porque todo lo que me pasó Fue lo que me llevó A estar así Entonces si yo Obviara algo No sé si estaría Como estoy O a veces Abusamos De las oportunidades Entonces yo sé Que lo que me pasó Me llevó a estar así Por eso No cambiaría Absolutamente nada Y me dicen Eh pero fuiste infiel O fuiste alcohólico Es lo que me llevó A los pies de Cristo Entonces no lo cambiaría Ey pero tu hija lloró Sí pero mirá Como está mi hija hoy Lo que pasó Tenía que pasar Y la palabra de Dios Dice que ya nuestra vida Está escrita Entonces Cuando nosotros Entendemos Que Dios ya nos escogió Antes de ser formados En el vientre De nuestra madre Ya tenía un plan Y un propósito Si nosotros Lo modificamos Ya Nosotros estamos Queriendo tomar El lugar de Dios Las cosas pasan Porque Dios Las permite así Y después está en uno ¿No? Decir bueno Aprendí la lección Ya no quiero esto Para mi vida Yo digo Es un día a día Yo no puedo decirle A la gente Que es fácil La vida del cristiano No es fácil La vida del cristiano Es difícil ¿Y sabés por qué Es difícil? Porque la palabra dice Que todo lo bueno Va a ser visto como malo Y todo lo malo Como bueno Quiere decir Que si yo tomo Una buena decisión Hay gente que Y no es por hablar mal Yo respeto a todos Hay gente que te dice Che fumate un porro Eh dale Que esto está copado Y esto y lo otro Ok Yo decido que no Yo soy cursi Yo soy religioso Está mal Que yo diga que no Está bien Y se festeja Al que se copó En la onda Y es parte De este proceso Del cristiano El ser mirado con lupa Porque yo Decido un camino bueno Y nadie me lo aplaude Yo decido Che Dale Levantate Vamos a bailar Vamos a tirar la casa Por la ventana Vamos a A destruirnos Con alcohol Y con droga Y con esto Y con otro Y sos un copado Si yo decido Quedarme a mirar dibujitos Con mi hijo Soy un aburrido Entonces No es fácil Porque La mayoría te ve como Un raro Ahora No te equivoques No te equivoques Porque sos cristiano Entonces Es un camino Como dice la palabra Estrecho Tenemos un camino angosto Y un camino ancho Ese camino angosto Ese camino estrecho Para poder transitarlo Es justamente esto ¿No? Yo tengo que estar Cuidando todo Y yo soy humano imperfecto Yo me puedo equivocar también Exactamente Yo puedo levantarme un día Y tener un día De mal humor Obvio No por ser cristiano No lo puedo tener No, obviamente Pero lamentablemente El simple hecho De tomar esta decisión Es Ah, a ver A mí me dijeron una vez Me acuerdo una persona Que gracias a Dios Hoy está en Cristo Pero esa persona Me dijo a mí A ver cuánto te dura Yo te conozco a vos Claro, ya te boicotea Me dijo Yo te doy cuatro meses Literal, eh Y vos volvés a caer Como estabas Porque yo te conozco Porque estaba enojado conmigo Hoy en día Se bautizó Aceptó a Cristo Hoy me entiende Después de muchos años ¿No? Y me dice Gracias Vos fuiste ejemplo Un día llorando Me abrazó y me dijo Gracias Y digo ¿Por qué? Porque aunque yo estaba Enojado con vos Vos me enseñaste algo Entonces Es difícil Es muy difícil Yo no puedo A una persona me dice Che, yo voy a aceptar a Cristo Y todo va a cambiar Sí Pero no es fácil Es lo que le digo siempre a Caro No es fácil Ahora Vos me decís Che, esto que no es fácil ¿Qué tiene? Y yo te voy a poner un ejemplo claro Yo puedo aprender en la calle mucho Pero corro muchos riesgos Estoy todo el tiempo a la herida De que me pase algo Yo puedo hacer un camino Y recibirme De doctor Eso tiene un galardón ¿No? Hay dos caminos Quizás Yo junto a esas dos personas Y pueden tener una charla Y pueden haber aprendido lo mismo Pero hay un camino Que asegura algo Hay algo que es seguro Que si vos vas por ese camino Y hacés las cosas bien Hay un premio A la larga o a la corta Hay un premio Hay un diploma Hay una graduación O sea Uno se está esforzando Y está Y te rompiste la cabeza Todos los días estudiando Para recibir algo Mientras otros salen a bailar Mientras otros hacen otra cosa Y en ese camino Muchas veces no te pasó O alguna vez no te pasó Que decías Bueno No veo la salida No veo para dónde ir No sé Es que Yo creo que Se trata de De ir más De ver más allá Porque nosotros siempre Como que El árbol no nos deja ver el bosque ¿Viste? Como que siempre estamos Yo antes miraba mis problemas O lo que me sucedía Desde esta perspectiva Aprendí a mirarlo Como Dios lo mira ¿No? Ok Entonces Yo digo Che Dios es omnipotente Omnipresente Es lo más poderoso que hay Es el creador del cielo y la tierra El alfa y el omega El principio y el fin O sea Si él es tan poderoso Y él está conmigo Que esa es la promesa Que yo creo Cuando acepto a Cristo Si él es tan poderoso Y él está conmigo ¿Por qué yo veo este problema A mi altura? Entonces Lo que cambia Es la perspectiva El problema es el mismo Yo antes lo veía acá Y esto me pesaba Y yo caminaba Totalmente pesado Hoy yo digo ¿Sabés qué? Dios está conmigo Dios se encarga de este problema Entonces este problema Mirá No quiero hablar Puntualmente de algo Que me está sucediendo Pero Hay unas Varias situaciones Que hoy yo estoy transitando Que son muy pesadas Yo estoy tranquilo Yo estoy en paz ¿Sabés por qué? Porque ya no peleo solo Y eso es Eso es lo que cambia La perspectiva Si yo antes me sentía Como decimos Yo antes sentía Que no había salida Yo me quise suicidar dos veces Yo sentía Todo era Todo era Pero súper Oscuro Malo Feo Pesado Sin salida Hasta que yo empecé Dije Cuando empecé este camino Dije Pará A ver Dios lo ve así Guau O sea que Dios de En la palabra Dios de un Abraham De un David De estas personas Que eran Pecadores Adúlteros Asesinos Logró hacer reyes Y logró tenerlos Como aliados Y de esas personas Nosotros aprendimos Entonces Lo que me está pasando A mí no es nada Entonces Empezás a ver Yo siempre pongo De ejemplo Al apóstol Pablo Cuando hablo A mí me enseñó mucho El que lee La palabra Que tiene conocimiento De la lectura De la palabra De Dios Sabe lo que estoy hablando Y el que no Les cuento El apóstol Pablo Era asesino De cristianos Hasta que tiene Un encuentro Con Jesús Y cambia totalmente Su vida Pero él En una En una palabra Que es en Filipenses Es cuatro Capítulo Seis Y ocho Creo que son Dice No se preocupen Por nada Dice No una carta Escribe Dice no se preocupen Por nada Más bien Oren por todo Estén alegres Dice repito Estén alegres Por lo que ya Dios hizo Y cuiden su corazón ¿No? Es la forma De experimentar La paz de Dios Que sobrepasa Tu entendimiento Cuando vos le dices Esa palabra Dice wow Que lindas palabras Me estás recomendando Que no me preocupe Que ore Que esté alegre Que cuide mi corazón Que voy a experimentar La paz de Dios Ahora En ese momento Que él escribe esas cartas Estaba preso Y con cadena de muerte O sea Tenía pena de muerte Pablo Pablo El apóstol Pablo O sea Lo iban a matar Y estaba preso Nosotros muchas veces En un problemita Ya no queremos orar Ya no queremos pedirle a Dios Ya perdemos las esperanzas La fe Entonces A mí esto me enseñó mucho Porque él No veía su realidad Su reja Y su pena de muerte Él estaba con Dios Entonces Cuando él estaba escribiendo esto Decía Yo estoy acá Pero yo estoy en paz Porque Dios está conmigo Pase lo que pase Yo voy a ir con Dios Yo tengo Mi 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 La La puerta del cielo asegurada Y vos decís Che pero pará Era asesino de cristianos Sí Pero es una persona que Tuve un encuentro con Dios Se arrepiente de lo que hizo Y pasa a ser una persona Totalmente nueva Y nosotros como humanidad Lo que tenemos Tendemos a hacer es Poner títulos A todos El borracho El asesino El drogadicto Esto El otro Ninguno tiene salvación Para nosotros humanos Y Dios no nos mira así No Dios no está viendo tu pecado Está viendo tu corazón Tiene misericordia Total Y hay algo que Muchas veces La religiosidad No lo ve O lo pasa de largo Gracias y misericordia Gracias y misericordia A nosotros nos falta mucho Para entender Como Dios nos mira Como Dios piensa Como Dios actúa Claro Tiene gracias y misericordia Entonces Una persona Que tuvo una vida complicada Puede cambiar Pero si yo Que soy el ejemplo De ser un cristiano Lo condeno Esa persona que hace Automáticamente dice Yo no puedo Porque yo antes de ir ahí A esta iglesia O antes de Empezar a leer la palabra Tengo que santificarme No Porque yo cuando voy al médico Voy porque estoy enfermo ¿Y qué es Dios? Soy un hospital de enfermos Claro Si casi no puedo hablar Quiero hablar y no puedo hablar No, no, está bien Entonces Yo no neces Mirá, el otro día Hablaba con un chico Un colega que es muy conocido Y que tiene un montón de problemas Y me contaba sus problemas Y yo le digo ¿Quién te dijo a vos Que tenés que ser santo Para llegar a Dios? Al cual Si Dios lo que quiere es sanarte Vos te sanás en tu casa Hacés un trabajo Y decís Bueno, ya mis estudios Están 100% Así que ahora voy al médico No, vos vas roto al médico Claro Vos vas destruido al médico Para que el médico te diga Bueno, tenés esto, esto y esto Y vamos a empezar un tratamiento Dios quiere empezar un tratamiento Pero si vos Entendés que tenés que sanar antes Para llegar a Dios ¿Qué parte dejas que Dios haga en tu vida? Entonces Es entenderlo Y aplicarle a esa palabra El sentido común Porque hay muchos que llevaron esto A la religiosidad Y nos condenan Y no es así Yo cuando empecé este camino Me decían Vos no podés cantar más cumbia Porque te vas a ir al infierno Wow Yo empecé a ver A un Dios castigador En todos lados En todas las personas Que me hablaban así Y decía Wow Esto es Dios Y quería Alejarme de esto Pero yo empecé a leer la palabra Y cuando leía la palabra Decía Para los que aman a Dios Todo obra para bien Romanos 8.28 Para los que aman a Dios Yo decía Dios yo te amo Entonces Si todo obra para bien Si yo me subo a un escenario Quiere decir que Vos vas a utilizarme de esa manera Tal cual ¿Por qué la gente Que te sigue Me está diciendo Que yo me voy a ir al infierno? Y si yo empiezo a enumerar ¿Viste que En la palabra de Dios Dice Que este libre pecado Tiene la primera piedra Si vos profundizás Y estudiás eso Lo que estaba queriendo decir Era Todos los que están acá Y que se creen santos Tienen Un muerto escondido Entonces Ustedes quieren apedrear A esta persona Pero todos tienen algo Entonces Si ustedes quieren Que yo saque Los trapitos al sol A ver Tienen una piedra Nadie la tiró Y no Y eso es lo que pasa En el mundo Todos somos Para condenar Para juzgar a la otra persona Te equivocaste ¿Y eso qué trae? Rencor Falta de perdón Porque A ver Si vos me preguntás a mí Yo esta situación Que estoy pasando Son personas que amo Y es una situación complicada Yo cuando oro En mi casa Con mi esposa Yo digo Señor Toca sus corazones Porque La maldad No proviene De uno ¿No? Lamentablemente Nosotros abrimos puertas O al bien o al mal Dios es un caballero Dios Acá estoy Y vos Decidís si abrís la puerta O no De tu corazón Él es un caballero Él golpea Golpea Y estamos años Yo lo conocía A Dios A mis treinta y pico de años Y él golpea 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 Esperando que vos Sin cambio Satanás ¿No qué hace? En donde yo Largué un insulto Y maldije a una persona Y dijo ¡Ay! Así te quería Dale, dale Seguí, seguí, seguí Y alimenta tu odio Alimenta tu bronca No lo perdones Porque mirá ¿Te acordás Que te hizo? ¿Qué te hizo? Dios te dice Ey Si yo te perdono a vos ¿Quién sos vos Para condenar a esa persona? ¿Quién sos vos Para odiarlo? Para no perdonarlo Entonces Empieza a venir a vos Una compasión Que no tenías Porque vos decís Es verdad Che, yo para Yo tengo tantos errores Y vos me amás ¿Quién soy yo para Si vos lo estás perdonando ¿Quién soy yo Para no perdonarlo? Y tu vida empieza a cambiar Porque empezás a caminar Liviano Nosotros no nos damos cuenta Que Nos llenamos de peso El peso de que No perdoné aquel El peso de que Aquel me habló mal Che, le mandé un mensaje Este para el cumpleaños Le posté en Instagram No me cuento Peso, 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 peso Y vamos caminando con peso ¿Viste alguna carrera Alguna vez de, no sé Un corredor que corra Con campera Con bufanda Con gorro Con bota No, jamás No la gana ¿Viste un cuarto de milla Que esté el auto Tal cual como se lo venden? No, lo despluman Le ponen fibra de carbono Un par de fierros Un buen motor Para que vuele Liviano Y nosotros hacemos lo contrario Peso Peso El problema de este El problema del otro Uy, aquel que no me llamó Para mi cumpleaños Uy, no le hablo más Que no venga Pum, 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 pum ¿Y qué ganamos? Retrasar En realidad Lo que tenemos que Hacer es avanzar Y para avanzar Tenemos que estar livianos Yo cuando me voy a dormir Descanso Antes En mi vida anterior Yo me iba a dormir Y pensaba Uy, que no me suena el teléfono Porque me suena Esta piba Que me estaba chamullando Y seguro que Y todo oculto ¿Viste? Todo pesado Y no dormís tranquilo Yo no dormía tranquilo Yo dormía Acostaba Con el temor De que suene mi teléfono Y que mi esposa De casualidad lo agarre Yo me acostaba Con el temor De que alguien me llame Y me diga Che, estamos de fiesta acá Veníte a tomar un whisky Entonces Hoy yo me acuesto Yo agarro mi teléfono Mirá, mi teléfono Tienen ellos ahora Imagínate Yo agarro mi teléfono Y mi hijo me dice Pa, pa, pa Sí, toma No tengo temor De que mi hijo Encuentre nada A mi hija A mi esposa A nadie Eso es paz Paz, total Eso es paz Pero esa es la paz Natural Ni te cuento La paz que Dios me da Cuando yo me voy a acostar Y le digo Gracias por este día, Señor Gracias porque hoy Fui feliz Hoy respiré Hoy no tuve que lidiar Con mis hijos Que están enfermos Al contrario Están sanos El día que ocurra algo Sé que Dios También va a estar conmigo Y sé que voy a batallar Con Él No solo Entonces Es ver las cosas Desde la perspectiva De Dios Yo creo que ahí Entendemos todo Un poco mejor Es hermoso, Rodri Lo que decís Gracias Y te juro Quiero que vuelvas Nos pasamos 25 minutos Gracias Viste que te dije Que me gusta hablar Y que se nos iba a quedar corto Y que yo me haya quedado Casi muda Es por algo Quiero Quiero agradecer A Cris y a Coca Que nos están bancando Y queremos Te vamos a volver a invitar Sí, perdón No, no Al contrario Imagínate yo A ver Feliz Quiero primero que digas Las fechas donde la gente Te puede ir a ver Que viste Subiste muchas historias Sí Primero quiero decir algo Que es mega importante Para mí Porque sé que hay muchas bandas Y muchos solistas Y siento el privilegio Y la bendición De que nos hayan elegido A nosotros Este 24 de noviembre Vamos a estar Tocando En el estadio Chacarita Juniors En donde viene Daddy Yanke A constar sus testimonios Si querés el celular Sí Y fuimos la única banda Escogida para ese día Ay, vas a tocar con él No me muero Ah, no Vamos Ahí vamos a estar, Mica No me muero La verdad que es una bendición Porque también Entiendo El mensaje Que está dando Daddy hoy Es un referente muy importante Para toda la juventud Y decir Ey Tenerlo todo No No alcanza Es preferible Tenerlo justo O no tener nada Pero tener a Cristo Totalmente Entonces Me encanta que nos hayan elegido A nosotros Para estar en esa Ay, qué bendición En ese día Que va a ser totalmente gratuito 24 de noviembre En el estadio Chacarita Juniors Con Daddy Yanke Vamos a estar ahí Vamos a estar Y después El 6 de diciembre Que ahora Se me fue Ahora A las 6 de la tarde No sé qué hora es Pero a las 6 de la tarde Salen las entradas A la venta 6 y 26 Bueno, ya salieron las entradas A la venta Vamos, ahí está 6 de diciembre En el Gran Rex No te lo podés perder Para el 6 de diciembre Después vamos a estar Después 29 de noviembre En el Radio City De Mar del Plata Bien, Mar del Plata El 6 En el Teatro Gran Rex El 17 de diciembre En el Quality de Córdoba Bueno, también anunciar Que hemos lanzado Las 5 Una canción nueva En colaboración Con Migrantes Y Johnny Y Nico Baldi Y nada más Creo que no hay nada más Para anunciar ¡Qué lindo! Tenemos un montón de cosas Pero la vamos a dejar Para la próxima visita Nos vamos con un tema Comunidad Gracias, gracias Gracias a todos Por estar ahí Gracias por permitirnos Estar un rato más Realmente Va a volver Rodri Por supuesto Hay que dedicarle dos horas Sí o sí Porque es hermoso Todo lo que dice Me gustaría ¿Sabes qué? Si ustedes me lo permiten Ya que tuvimos esta charla Me gustaría venir Volver quizás Con un piano Y poder Cantar alguna adoración También Me encanta Y yo canto con vos Me pasó en la pandemia Que mucha gente Yo bailo Porque no canto Yo soy la bailarina Del equipo Me pasó muchas veces Que en la pandemia La gente No me pedía mis canciones Sino me decía Te escuché cantar Una adoración Que me encantó Me hizo muy bien Entonces Aprovechar y mixtar esto Por favor Cantamos una cumbia Y cantamos algunas adoraciones Para los que están del otro lado Sí, es un honor Mica ¿Me permitís decirle algo? Sí, dale Vamos que nos matan Ya sé Ya estamos Gracias No, por favor Por favor Estás acá porque tenías que estar Te juro Yo creo que Mirá Aprendí a Y esto se lo dije un día a mi papá Mi papá tiene 87 años Gracias a Dios Y también Él está bautizado Y sigue el camino de Jesús Era muy terco Él Muy terco Muy terco Él me decía Yo tengo a Dios acá Y esto Pero yo le decía Pero papá Conocelo Y él Yo la conozco Y este bueno Hoy en día me dice Gracias También Yo le decía a él esto Él venía a mi casa Y me decía Gracias hijo Porque yo le ayudaba Con ciertas cosas Gracias a Dios Podía hacerlo Económicamente Yo le decía Papi Vos querés darme las gracias Dale gracias a Dios Porque si yo estoy como estoy Es gracias a Dios Si yo te puedo ayudar Es gracias a Dios Si yo hoy puedo decir esto Es gracias a Dios O sea no es gracias Rodri Gracias Dios Por lo que hiciste en Rodri Y porque eso llega a mí Amén Bueno ¿Con qué tema nos despedimos? Me gusta todo de ti Es lo nuevo Me gusta todo de ti Dale Vamos Dale Ahí va Tenemos pista Sí, tenemos pista Dale Un toquecín Ahí va, ahí va, ahí va Muy bien Estamos listos Ahí estamos Me gusta todo de ti Aprovecho para decirles Que presten atención a la letra Porque es para dedicar Muy bien Ahí va Dice así, a ver Espera No, 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 no Dale ¿Cómo dice los que están del otro lado? Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas De pies a cabeza Y es más claro Que el agua que te Necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza es Incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta En elegirte Para estar siempre conmigo ¿Cómo dice? Y me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Y eres más De lo que yo merezco Y sin duda alguna ¿Cuánto me gusta mi gente linda? Besos grandes ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muchísimas gracias, Rodri Gracias a toda la comunidad Gracias a Telepey Nos vemos el jueves que viene A las 4 de la tarde Si Dios quiere Si Dios quiere Gracias por ver el video.